La reiteración positiva de un acuerdo en una mesa paritaria, un año más acordando con las organizaciones gremiales, en este caso universitaria, un acuerdo que tiene varios componentes, un salario testigo de 2.800 pesos, un aumento global del 20.5% que se paga en tres cuotas, el 12% en marzo, el 6% en junio y el 2.5% en septiembre, que no son cuotas acumulativas porque cada porcentaje remite al salario de enero. Junto con la cuota de septiembre hay algunas adecuaciones al nomenclador salarial universitario y también un elemento muy importante que no es salarial pero que también tiene una gran importancia y la idea es empezar a discutir una carrera docente para los docentes universitarios. O sea que muy satisfechos agradeciendo a los gremios con representatividad nacional, agradeciendo al Consejo de Rectores, al CIN y un año más satisfactoriamente cuando en el contexto internacional hay crisis, hay recortes a los presupuestos universitarios. En la Argentina ratificamos el valor de la enseñanza universitaria gratuita como servicio social, como bien no transable y discutimos aumento de salario con los docentes. El salario ha crecido significativamente, entre el 600 y 700% según su categoría, el salario de los docentes o de los trabajadores no universitarios ha crecido aún más y evidentemente junto con esto el crecimiento del sistema universitario en su conjunto, nueve nuevas universidades que dan satisfacción a una gran cantidad de chicos que no podían haber estudiado y el desafío para más, para seguir trabajando, para seguir mejorando en los rendimientos, para que los chicos que ingresan a la universidad puedan egresar, para intensificar vocaciones científico-tecnológicas, mucho por delante, pero la satisfacción de haber llegado a un acuerdo ahora.